¿Qué rol cumplen los jardines maternales municipales? ¿Son simplemente guarderías o cumplen con otros objetivos también? No, no. Los jardines, como vos lo decís, son jardines maternales. Aparte del rol, digamos, social que tienen los jardines, que es un poco ocupar el lugar que a veces la familia, por el cambio de roles que ha tenido y porque la mamá fundamentalmente trabaja, no lo puede hacer, entonces deja a los niños ahí en los jardines maternales. Y un rol, digamos, de acompañamiento, de estimulación del desarrollo infantil. Van de muy chiquitos, van desde los 45 días, así que muchos chiquitos aprenden ahí a caminar, se los estimula con actividades motoras, con actividades del lenguaje. Bueno, ahí también comen. Sí, sí, es integral. ¿Han visto ustedes el video que se ha mostrado por televisión de un caso en Comodoro Rivadavia, el chiquito amordazado en un jardín maternal también? ¿Qué reflexión en el entorno de eso? Como todos, la misma reflexión, una cosa que nos parece mentira, más un chiquito tan pequeño. Y bueno, en una institución que siempre cuando hay varias personas, qué sé yo, uno puede decir, sí, hay una que está más desquiciada, pero siempre hay otra que hace el rol del control. ¿Cómo se hacen los controles desde aquí, desde la municipalidad, en las guarderías municipales? Bueno, hay una coordinadora, como te decía, que es la encargada, que es la que supervisa, en la cual uno deposita toda su confianza, como también en todas las maestras que están ahí, ¿no? Y además hay una coordinadora también de todos los jardines, que recorre prácticamente diariamente los jardines. ¿En qué horario? Sí, sí, en horarios a la mañana o a veces a la tarde. ¿La visita permanente? Sí, 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 te diría prácticamente diaria. ¿Cómo se regula? ¿Cómo se controlan estas guarderías o jardines maternales? ¿Cuál es la potestad desde inspección? Bueno, nosotros tenemos una disposición de DIPREGEP, la 358 del año 2009, que nos permite analizar dos opciones hasta tanto las instituciones puedan encuadrarse. Cuando una institución puede reunir todos los requisitos para encuadrarse, que es realmente un proyecto muy costoso presupuestariamente, por el momento inalcanzable para las instituciones de Trenquelauken y de la región, lo que queda es la opción de que quede establecido que se trata de un organismo netamente asistencial. Y como tal, ellos deben informar a las familias de esa situación. Nuestra inspectora, que es la profesora Graciela Agostinelli, que viene de Región 15, visita regularmente estos establecimientos y para ver si están dadas las condiciones y si no están dadas, se notifique a la familia esta situación. En el caso de un jardín maternal encuadrado, interviene la supervisión. En el caso de un organismo netamente asistencial, sería un trabajo de articulación con otros organismos, con el área que corresponde o de la municipalidad que se ocupa también de estos temas, con alguna dependencia del Ministerio de Desarrollo Humanos y con servicio local. Estos serían como los organismos que tendrían implicancia en la resolución de la problemática. Y por supuesto que nosotros, con la inspectora, estamos pensando, o siempre trabajando, tratando de reunirnos. Se han sostenido reuniones, sobre todo con el área que depende de la municipalidad. Pero bueno, gracias a Dios no hemos tenido que enfrentar ningún conflicto. Yo siempre digo que no me gusta hipotetizarlos, porque bueno, ya es suficiente con los que tenemos. Pero bueno, si se diera una situación problemática, por supuesto que hay que hacerlo de manera articulada.